Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en The Last of Us, capítulo número 9 En este caso seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior Vamos Ali, no sé si en este capítulo le daremos ya un arma por fin a ella O seguiremos haciendo el tola y esperando a que nos maten como siempre La verdad Pero bueno, al menos ya hemos llegado Arribita del todo wey Vale, vale, aquí no podemos hacer nada Por aquí sí, pero si bajamos no podemos subir Vale, esto lo hemos looteado Sí, vale, por aquí hemos entrado nosotros Esta puerta no la he visto Vamos a ver si podemos ir por aquel lado Vale Espera ahí, vale Espera compañera, espérate Claro Joel No me voy a mover Así me gusta, tú no te muevas y vigílame Vale, ladrillos que ya tenemos Vale, muchos componentes, eso está perfecto para el tema de arreglar cositas Necesitamos encontrar el libro de herramientas de nivel 3, vale Para así Bueno, para así intentar ¿Esto qué es? Nada, un montón de caca Hostias, mira el enemigo, una silla en el medio Así intentar mejorar todas las armas, vale Lo que necesitamos es en el nivel 3 Así mejorar el tema de escopeta, etc, etc Porque el punto por lo que se ve tenemos bastantes Perfecto Unas tijeritas, perfecto Así que sí Let's go por donde habíamos ido Había cosas Bueno, la verdad es que para Bueno, para el tiempo que hemos estado La verdad es que está bien, sinceramente Hemos looteado cositas aquí Está correcto Ya puedes haber pegado un salto Yo de aquí y pico un salto Y llego Pero bueno Entiendo que no todo el mundo tiene este porte físico, la verdad Tenemos que salir Encontrar ese puente ¿Dónde ir? De momento sí que me va, amiga Odio esta mierda Y yo Que no entiendo por qué se ha metido por aquí, la verdad Pudiendo, yo que sé Subir por encima del puente ese que habíamos visto antes En fin Armas, cuerpos, cuerpos mejoradas Las modificaciones aguantan un ataque más Perfecto, gracias Qué susto me ha dado esto Qué bonito El anfiteatro, el teatrito Pues si lo parece es porque lo es Vale, va a ser por aquí Vale, va a ser moviendo el piano Tiendo la pinta, exactamente Tal vez Podría pasar con esto Del bante, ¿no? Eli, tranquila No ayude Gracias, joder Por fin ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli Joder, qué sirve Empuja Estoy en ello Empuja más Perfecto ¿Qué tal así? Perfecto, Eli Muy bien Vamos Mira, qué fácil, eh La ayuda de otra persona Se hace todo súper ricamente Y súper fácil, la verdad Es que naces una mierda, Eli No voy a engañarte Entre eso y que yo no te dejo hacer nada No sé por qué, la verdad Te tengo como si fueras una niña Tontita En serio O sea, no sé Como si no pudiera hacer cosas, ¿eh? Ya he visto, vamos Que ha matado a una persona Y ya está, ¿sabes? Me siento mal, coño Normal Pero qué es lo que hay Cinemática, cinemática Otro susto No, dile mitad de que sea susto Vamos a ver algo interesante Venga, te voy a dar el rifle Ahí está Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas Bueno, mira Con balines Bueno, bueno Más o menos Bien, el concepto es el mismo Aquí son ratas más grandes Ya está Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición Vale Entendido Tenemos un ayudante Que nos va a cubrir Muy bien Se parecen nueve capítulos Dios mío Gracias Y para que quede claro Lo de antes Era o él o yo Muy bien Así me gusta A ver hombre Que te iban a matar Está bien hecho Dale las gracias De nada A ver Que No vea el muchacho El hombre Vale Tenemos Toma No se siente el cheque Flipao Toma Venga recarga Eli Ay mira que he disparado Toma Chufale Chufale ese Chufale Sigue verde Lo que tú quieras Que mierda de aquí Estoy intentando averiguar Donde está el tío Lo escucho a la derecha Está arriba el cabrón Eli Uy la frente Eli ¿Qué coño está disparando ahí? Ah Toma Por saco Ahí está A ver si encontramos por aquí algo ¿Vale? Tengo munición y algo Perfecto Me gusta Eli 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 Vale bien Yo le he pegado Tú rematas Está muerto Perfecto amiga Vale Conme un poco de cobertura Por aquí Hostia Lo que viene por aquí hermano Eli Eli Pobre me voy a matar Toma Cuerto Ahora sí Hostias La madre que parió Eli 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 Me van a matar Eli Eli La madre que te parió Qué mal disparas Eli Eli Soy ministros limitados Que ha dado la cuenta Eso dice la Eli Además que escucho disparar Pero no da ni una pobre El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar Asegúrate de que puede salirte con la tuya ¿No? Yo habría Están todos muertos Están todos muertos ¿Ah sí? ¿De qué coño hablas? A ver Respira Me has explotado tú ¿Quién ha muerto? Ah Cuérdate ahora Ah No se enteran de nada ¿No? Para que vean Ahí está Buena Eli No está mal Venga La próxima Un tiro muerto ¿Vale? Vale Pero lo que veo Antes han venido Por todos los flancos Así que vamos a tener mucho cuidado Es que pensaba que eran Los que estaban aquí solamente Pero no Y El ladrón O el robo El robador El ladrón Sí Sigue así Hostias Hola Que me ha atravesado O sea ¿Me ha disparado a través de la piedra o qué? Se ve que sí Joder Cabrón Me ha disparado a través de la piedra Será imbécil Tío por aquí Eli Eli Espérate Nota otra cosa No Arquito Venga Arquito Arquito Mira A ver Se ve mucho mejor Amigo Asómate Asómate Amigo Viene un tipo de la de mi derecha A mi izquierda Nada Que no le doy chica Pues nada Eli Gracias Eli Discúbreme Que está detrás Venga Si así creo que no pueden darme En verdad si me pueden dar Ay Nivel de batería bajo No Hostias Eli Venga Venga Esquiva Esquiva Perfecto Madre mía Somos como Matrix Que no Hombre No No tengo nada No Nada chica Último tiro Espérate que viene más este Para otro lado Veis está muerto Y este de aquí Ha muerto también No A por él Vale 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 Venga Hostias Eli Pégale un tiro por la espalda Bueno no que atravesa Vamos Eli Me quedo muy poca vida Por favor Solucioname esto Vale A ver si podemos hacer algo No puedo hacer nada Ah no Perfecto ¿Muerto? ¿Todos muertos? Tiene pinta de que si Eh Vale de rifle No Más música Hostia 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 Aquí la heli Me ha asustado Hola ¿Qué hace? Vale Bajad Bueno Eli Tengo que decir que has hecho bastante bien Joder Mejor que no hicieras nada Ahora que si Mucho mejor esto A que no Hagas nada Así que perfecto Me gusta Te has cargado alguno que otro La verdad Y otra ha muerto por el susto Según se ve Hay que entender que si Que es una niña Es obvio Sabes Le cuesta disparar Contra otros humanos Es cierto Pero bueno Estos son ratas De 10 Si ves que me están matando Usala Por favor Gracias Me gusta A ver si podemos utilizar algo Te ha puesto el seguro ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Bueno pues no No hay nada Simplemente respétala No es un Vale No hay nada aquí Vamos a ver No hay una casca Lo que hemos visto para ayer En un pequeño ladillo Voy a estornudar Gracias a todo lo que me hayan dicho Jesús ¿El qué? Ah que Hola Me busca balas Ah no Me busca un botiquín Pero bueno O sea Hola Gracias Qué fuerte Joder Gracias Ya es hora Joder Después de 9 capítulos Yo creo que está perfecto Mi 10 A ver si tenemos algo Porque el arco no me convence El rifle Venga El rifle La balita Vale Un bate de béisbol Si es que luego me duran Naime Pego un caceñazo Uy ¿Y esto? Hola Cabrón esto Vamos a ver Esas notas Esas me interesan Ampliar Reducir No es que no entiendo Esta calidad A ver aquí Vale No necesitamos a los luciérnagas Puede que comenzaran la lucha Pero nosotros hemos hecho todo el trabajo Nuestra sangre es la que está en las calles No estoy de acuerdo con que quieran llevar la lucha a otras ciudades Cada uno Perdón Cada uno debe ganarse su independencia Y desde luego No voy a cumplir órdenes de ningún líder luciérnaga del otro lado del país Antes de que acabe la lucha Perdón Antes de que acabe la lucha Sugiero que nos libremos de ellos Esta ciudad es nuestra Nuestra gente no entiende por qué no podemos gobernarnos nosotros mismos Por eso los han matado según veo ¿no? Vale Vamos a ir como perros Vamos Fíjate Y aquí se han llevado uno ¿vale? O sea ahí han arrasado a alguien Se lo han llevado Vamos a saber dónde En fin Vale pues vamos a seguir entonces Vale todo esto está todo luteado supongo A ver si hay algo más para lutear por aquí Parece ser que no ¿Esto qué es? ¿Esto? No hay mucho más por aquí Rifle en mano Vale pues nada Vamos a seguir entonces por el camino principal Que es aquí hacia la derecha Y seguimos recto Supongo Bueno Eli está allí Vamos a ver qué es lo que hace A ver ¿Qué pasa Eli? Madre mía Un castigo duro Mierda se parece mucho a lo que los militares hacen en Boston Supongo Es para ello supongo ¿vale? Vale ¿Ya podemos irnos? Sí Vale Tía F es eso Es como robo ladrón Vaya O el pecado Robo O sea por eso lo ponen así Vale vamos a intentar Encontrar algo Demoniciones Porque tenemos una caca No hay nada Pues por aquí Vale esta puerta se va a poder abrir ¿verdad? Tiene toda la pinta Sí Está demasiado nueva ¿sabes? Como para que no se pueda abrir O sea está todo súper oxidado Y ves esta puerta A cero no oxidable Sombrero Vamos Eli Ahí está Gracias Eli por la ayuda Voy Vale Se atasca la cadena Espera Ya estoy Así Vale Perfecto compañero Muy bien Ahí está Atraveso todo ¿Esto qué es? Un papel What ¿Esto lo puedo coger? Sí vale Digo Si no no llega allí Ayúdame con esto Perfecto Venga Múvelo para el lado amigo Supongo que aquí podrá Vale Es verdad Perfecto ¿Esto qué es? Una especie de taller Vale Eso es para mejorar cositas De momento en nada De nada Las proteínas Los suplementos Para el gym Mierda No cáchate Hostia Ala Hostia Son militares Ah pues no No son militares No Le han borrado Se le han quitado Simplemente Le han quitado eso Nada de nada Vamos Vaya patrón No podemos hacer nada ¿Vale? Tenemos que estar en cinemática No podemos hacer nada No podemos hacer nada Lo sé Es que Dios Impresionante Vamos hasta ese puente Vale Pues logremos llegar al puente Güey Por la izquierda Así Así Bueno Al menos Pudieron acabar Por fin Con esos dos Tenía claro Que estaban Fuera de la ciudad Ahora solo necesitamos Encontrar a Poco Blue Reventura No es vale Que haya un ejército En ese vehículo ¿Cómo coño Se cargaron A todo el grupo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eli! ¡Eli! ¡Ay! ¡La madre que parió! ¡Ay! ¡La madre que parió! ¡La Eli Tengo que echar algo ¡Sí! ¡Ara! ¡Cabrona! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me dejes atacarle! ¡Hola! ¡Joder! Sí, ahora bajándose la pistola Cabrona Nada más que te parió ¿Cómo vamos a usar este? Pues súper guay La verdad Tener una compañera Como esta En serio Vaya ida de mierda Colega Que viene el tío Ahí súper A tope O sea Viene Jika corriendo El tío Y no hace nada Un montón de basura El amanecer De los lobos Parte 2 El amanecer Del lobo Sí, del lobo Of the wolf Parte 2 Vale Seguramente Sea por ahí arriba Se acabe de hablar Con el grupo Del lado No han dicho Se acabe de hablar Eh, eh Hay una trampa aquí ¿Vale? En esta puerta Hay otra trampa Por allí Perfecto A ver si me he puesto También esta trampa Estaba bien pensado Amigos ¿Se me habrá visto? Hay un tío En la segunda planta Ahí mismo Lo sé, lo sé Amiga Vale, ojito Que puede haber más trampas Curioso Muy curioso Amigo Vale, tenemos a un tío aquí Otro aquí Aguanta un poco Vale Solo hay una, ¿verdad? Una puerta Si el otro ya es una subida Vale, tenemos otro más Por allí al fondo Vale, podría intentar Pegarle un tiro a este Y no la agarra Pero what the fuck Quítate, quítate, quítate Eli, Eli No le quedan balas Me pongo tus tirpes, Eli Tía Encima que no haces nada, cabrón En toda la frente me han dado En toda la frente Es literal que le he dado a agarrar De hecho ha hecho la animación Y lo ha soltado What the fuck ¿Qué hace? Otra va aquí Vale Ay, Dios mío Me está rayando un poquito El tema de cosas ilógicas y tal Paciencia, caramelo, paciencia Ha dicho No me gustan ese tipo de cosas así En plan Que le de o bug y tal Vale, tenemos un tiro a la izquierda Tenemos otro aquí Luego tendríamos otro al fondo En total aquí arriba hay tres, ¿vale? Y el otro allí Vale Tenemos tres balas Un tiro para cada uno Sí, obviamente los tiros fueran guays, ¿no? Pero como sé que no van a ir guays los tiros Pues Una mierda para nosotros Vale, ¿qué va a hacer este? ¿Aquí no se está mirando? No ¿Se va a caer aquí todo el rato o qué? Ah, que me ha visto Estupendo Dale, dale, dale Hostia Eli, haz algo Dale ese O corre de una para otra Ah, guay, perfecto No sé, para una vez que la muchacha hace algo Verdad que Combate o sigilo Perfecto Es que no se me ha encantado, ¿verdad? Un tiro a la boca Y además no estaba tan mal de vida Creo, ¿verdad? Un tiro a la boca Así, papu Venga Para tu casa, amigo Vale, pues Echaremos una trampita de estas Estás guapa Madre mía Qué castigo Qué castigo me está dando Vale, por lo que se ve Esto es una animación ¿Vale? Es una secuencia Cada vez que nosotros llegamos aquí arriba Existe ahí paseando ¿Han muerto los dos? Tía, tío Es que no lo entiendo Es que son súper duros, la verdad Ah, me quema Espérate Espérate, amigo Espérate Eli, sí, eso Métete el fuego Perfecto Sin bala Se crea con ese mío ¡A tope, a tope, Eli! Vale, me lo Vale, perfecto ¿Otro más? Toma, imbécil ¡Toma! ¡Aquenoso! ¡Deja a mi futura hija! ¡Toma! Lo he dicho Ok Son poderosísimos Aguantan todos los tiros del mundo Sin balas, ¿verdad? Perfecto, sin balas Es una bomba de humo Algún día utilizaré alguna Algún día Pero de hecho No me creo que no haya más caminos Viables, ¿sabes? Vale O sea, que es lo que te digo O sea, hemos entrado aquí arriba ¿Para qué? Para nada, realmente O sea, para nada Pero tenemos que ir por aquí Vale Aguanta Porque no tenemos mucho de nada Vale, hay varios A ver, si va para la derecha Se come la trampa, ¿no? Ese tío de aquí Pero obviamente ¿Cómo voy para la derecha? ¿Sabes? Ah, claro He escuchado un ruido para allí Pero obviamente tiene que venir para aquí Me cago en mi... ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? Dice el otro ¿Para qué hace, hombre? ¿Estamos tonto o qué? Bueno, tenemos una mierda ¿Va qué tenemos para aquí? ¡Once balas! Pero bueno Mierda Ahora sí, ¿no? Vale ¿Habrá dejado algo? Vale, para la escopeta creo que era ¿Qué? Ah, sí El de cómics Por aquí nada Por aquí va a ser Irrational the pot Por aquí Perfecto Vale, munición creo que es esto No Mi gozo en un pozo Guachibirulí ¿Esto qué es? No, esto es comida Perfecto Ah, amigo Previsiones secretas A ver qué es lo que hay Cuatro balas Cinco ¡Hola! Ey, ey, eso Canalita, ¿eh? Eso que he encontrado ahí Vale Vamos a ver si podemos hacer algo Sobre todo esto Vamos a editar muchos Vale, vale Bien, bien, bien Me puedo hacer otro dos más Perfecto Dagas tengo todavía De esto no tengo De esto puedo hacer alguna Las bombas estas están chulas, ¿eh? Mola Eso no me hace falta Aquí, perfecto Y esto No puedo, perfecto Ok, bueno Hemos gastado una daga Pero da igual Había bastantes más cositas A ver Ok, pues sigamos por aquí Supongo Aquí lo han dado Ven aquí, Eli Ven aquí, Eli Vale, hop Perfecto Buena chica Dale Acaba con él Mientras que va subiendo Porque le pueden dar Pueden dar aquí las jugas La verdad Vamos a poner la otra pistola Aquí tenemos un par de balitas Ya recargaremos, ¿vale? Me lo dejamos subiendo y tal Ya recargaremos de camino Mira que estos los edificios Tú te has trozado Todo y no es pedras Casi que hemos llegado Bueno, sí Venga, va Te lo compro Vale Más o menos, sí Según Y tú lo dices Vale, pero no No estoy todo seguro, ¿eh? Eh... Vamos a hacer de los labos ¿Cómo que otro? ¿What? Vale, pero aquí no vas a poder subir, ¿verdad? Ah No sé, Eli Pues ok, ¿sabes? O sea, súper guay La verdad Súper interesante eso La verdad Para que engañarnos No pasa nada Agacha la cabeza Prueba con 25 Una mierda Te lo juro ¿Tienes 25 latas de bacon? Bueno, 24 ¿Qué tal o determinado? Joder, ¿qué tío? ¿Cómo tienes 24 latas de bacon? Una taquilla militar En el hotel El otro día Se partió justo por la mitad Vale, no vamos a poder hacer nada Contra aquello ¿Cuándo harás más? Es que contra esto no vamos a poder hacer nada La tanqueta esa está blinda Yo también, la verdad Si supiera que me voy a matar Me va a dar cosas Vale, pero es que No me va a dar nada La munición Aunque tenga O sea, aunque tenga una escopeta Nada, sí voy a hacer lo mismo Por lo que veo, ¿no? Sí No voy a poder hacer nada ¿No? Por lo que veo Vale, a ver si esto se pira O qué tenemos que hacer Porque a ver si puedo evitar el combate Supongo que sí Vale, tira otra vez Eli Ya te no lo escucho ¿Esto qué pasa? ¿Es la animación? ¿Me tengo que cargar o qué? Vale, nos están yendo Vale, vale Bueno, pues vamos a seguir avanzando nosotros Ah, que siguen aquí Pues nada, papi Tiene que cargarmelo Vaya, vaya mierda Si podemos nosotros Escapuñernos Ah, no, tengo que cargar Vale, ayer viene por aquí Así porque sí Esa es su ruta Vale, venga, venga Si te das la vuelta Te enchufo una daga en el oreja, tú Vale, venga A ver si podemos evitarlos Vale, yo creo que sí Podemos Escapuñarnos, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una barrillera o una yo? Está mejor que la mía ¿Y este? ¿What the fuck? No sé Pero Vale Vale ¿Podemos huir? No tiene pinta, ¿verdad? Me la pone ahí Run En plan, corre Pues nada, tenemos que cargar Los que hay aquí Antes de poder avanzar No sé si se me verá La verdad Eli, 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 Eli Ah, no puedo agarrarlo Nada que parió Hostia, como pega, ¿no? Parece una torreta Sí, 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 me parece que tiene que pasar eso La verdad ¿Qué? Pensé que sí Si se ha adoptado la torreta Bueno, sin problema Nos curamos un poquito Pues nada, tenemos que cargarlo Cuando parecía o pensaba Que podía cargar Pues a evitarlo Qué pesadilla, ¿eh? ¡Qué pesadilla! A ver si hay cobertura, coño Ah, que ha avanzado Hostia, ¿sabora? Le he bajado el volumen, ¿vale? Porque es que estaba topísima La verdad Venga, guíralo, cabrón Toma ¡Dale, dale! Gracias, perfecto Está ahí El tope Esto no va a seguir a todo el mundo A todos lados, ¿o qué? ¿Por aquí? Sí ¡Vamos, Eli! Hostias Toma Hostia, hay más gente WTF Perfecto, perfecto La escopetita Escopeta Vale, ya puedo subir el volumen En serio Tenía esto Amo Qué dolor de cabeza Tú La torreta de los cojones Es que suena un montón Está súper La oreja la ha pegado Ah, que está aquí Ah Corre, Eli, corre No sé, pues nada Tenemos que enfrentarnos a ella Sí, sí Pues vamos a... Cúrate, amigo Cúrate Vale, mi gente Vamos a ir pidiendo por aquí Este capítulo número 9 O sea, este noveno capítulo Creo que ha sido bastante intenso Con bastantes cositas Por fin Eli nos ha ayudado a hacer cositas Gracias a Dios En fin, lo he dicho Un placer Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós